El Ministerio de Salud de la Provincia organizó una serie de actividades, entre ellas la actividad del programa SUMAR. Nosotros tomamos en realidad todo el mes como el mes de la lactancia, más allá de que internacionalmente se considera la semana de la lactancia materna, y le damos origen con los talleres, lanzamiento de los talleres en la Casa de la Cultura, el día lunes primero a las 11, destinado al público en general, a las mamás que están lactando, a las embarazadas, a las hermanas, madres, abuelas y amigas de las embarazadas, y también a los talleristas que dictamos los talleres y a los futuros talleristas. Y comienza esa actividad con cuatro disertantes, la doctora Karina Ahumada del Hospital de Ushuaia, ella va a hablar sobre la actualización en lactancia materna, la doctora Mónica Carande del Hospital de Río Grande, va a hablar sobre el contacto piel a piel, mamá y bebé, la doctora Betina Mariaca de la Municipalidad de Ushuaia, sobre la prevención, el tratamiento bucodental y prevención para las mamás y el estado de embarazo, después la legisladora mandato cumplido, Norma Martínez, sobre el estado como garante y facilitador de la lactancia materna. Luego vamos a tener un pequeño descanso y después ya sí, damos inicio a los talleres coordinados por la licenciada Diana Velasco, obstétrica, y a partir de ahí vamos a salir con los talleres realizados en la ciudad, en la ciudad de Ushuaia, en dos barrios elegidos, elegidos por la municipalidad que son el Escondido y Andorra, y después en la tercera semana vamos a trabajar con la ciudad de Toluín. Ahí también vamos a lanzar el taller de embarazo, preparación para el parto, el puerperio y la lactancia, y después también vamos a acompañar a la ciudad de Río Grande con los agentes sanitarios que tiene la ciudad de Río Grande. Y después vamos a tener el cierre el 27 de agosto de este mes en el Polivalente de Arte con un espectáculo de show, música, teatro, danza, y vamos a hacer la evaluación de los talleres y reflexión sobre el mismo. Cuando decimos el lanzamiento de los talleres es porque en este mes vamos a hablar de la lactancia materna, pero en los meses futuros vamos a trabajar en talleres con los adolescentes y con los adultos mayores. Gracias por ver el video.